La noche en que te fuiste Lloré como un niño sin luz y sin calor Más luego mucho tiempo sufrí por tu cariño Lloré como un niño sin luz y sin calor Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras de amor y encantos llenos Y que por ser muy bueno te recogió el Señor Él cree que tú eras de amor y encantos llenos Y que por ser muy bueno te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que estás muerto y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti y se conceló Papito era muy bueno y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti y se conceló Papito era muy bueno y ahora está en el cielo Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo está en el cielo Si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras de amor y encantos llenos Y que por ser muy bueno y que por ser muy bueno te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que tú eras de amor y encantos llenos Él cree que estás muerto y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti y se conceló Papito era muy bueno y ahora está en el cielo ¡Gracias! Gracias.